¿Hay interlocutores entre ustedes, me refiero a la División General de Escuela, Gobierno de la provincia y con los distintos sectores sindicales ligados a la educación de la provincia en estos momentos, o no hay diálogo? No, no, tenemos muchísimo diálogo, por supuesto. Sí, 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 no podríamos nosotros iniciar una discusión si no tuvieramos diálogo. Tenemos diálogo, tenemos diálogo permanente, lo hemos tenido este año, o sea, de una situación particular, no hemos tenido paritarias con el sector docente, que eso es una cuestión excepcional, ¿no es cierto?, que habitualmente hay, y ahí se discuten muchos temas, pero eso no significa que no tengamos diálogo. Tenemos diálogo, tenemos reuniones, tenemos un montón de, como les decía recién, nosotros hemos tenido que adaptar el funcionamiento de la División General de Escuela a que funcione con un estatuto docente de 1984, no hemos tenido que dar de acuerdo con un montón de cosas, porque había situaciones que no estaban previstas, y ya hemos previsto de acuerdo con el sindicato, todas. Puedo poner un ejemplo, para que ustedes lo entiendan, el diálogo es permanente. Por primera vez, cuando se tuvo que cubrir su influencia desde este año, las juntas calificadoras funcionaron online, no estaban presencialmente como se había hecho hasta hoy. Y bueno, nos tuvimos un par de acuerdo con el SUTE para darle tranquilidad a los docentes, darle tranquilidad al sindicato de que el funcionamiento iba a ser transparente, se eligieron los suficientes y se pusieron en funciones, ¿no es cierto? El ejemplo de la junta calificadora es el más claro, también está en la junta de disciplina que juzga a los docentes, y que nosotros como dirigentes de la escuela no podíamos permitir que se paralizara, porque había docentes que habían cometido acciones que tenían que ser, y debía finalizarse, ¿para absorberlo o para sancionarlo? Pero debía finalizarse. Y no podemos decir, bueno, como estamos en pandemia, vamos a estar eternamente con este sistema de suspendidos. Bueno, se podía funcionar también, mediante Zoom se reunía la junta de disciplina, y tomaba su decisión y hacía sus estaciones. Todo eso fue consensuado con el SUTE, porque no había ninguna legislación que nos posibilitara trabajar online como lo estamos haciendo, nos pasó a nosotros como a todo el mundo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, diálogo, hay permanentemente, hay buena voluntad de las dos partes, siempre hemos tenido buena voluntad, y hasta ahora eso no significa que no tengamos diferencias, las tenemos con buena fe, con lealtad, nos podemos sentar a la mesa, y creo que es sincero su reclamo cuando dicen que ellos creen que no es el momento, también creo que todos, en parte también, no todos los que digan tal vez sea verdad, hay algunas cosas que entenderán, otras que yo creo que no es el momento tal vez para terminar la discusión, pero ¿por qué no para empezarla? Y démosla, y va a estar moviendo, el resto de un gobierno que ha demostrado que es flexible y que puede mil veces reclomerar el error, y bueno, nosotros creemos que es el momento para empezar, y vamos viendo cuándo terminamos la discusión, las discusiones nadie sabe cuándo se termina.